Y hola amigos de Youtube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay más de Godzilla Battle Line Y bueno compañeros, tenemos novedades muy interesantes con respecto al evento de Kaigan en avance total Puesto que ya prácticamente estamos en la segunda etapa de este gran evento, claro que si amiguitos míos Recuerden que la segunda etapa más que otra cosa se desbloquean prácticamente nuevas hordas Que prácticamente o anteriormente no se podían llegar a jugar, en este caso era hasta la número 51 Y ya tenemos hasta la número 90, así que ahora sí que así ya acabaron su evento hasta la 51 Ya el día de hoy se desbloquearon aún más hordas compañeros, para que vayan y se preparen y jueguen aún más Para conseguir estas fichitas moradas que nos van a dar unos canjeos o unas recompensas interesantes Que hablando de eso vamos a ir aquí a las recompensas, porque tenemos novedades interesantes con respecto a Primero que nada se desbloqueó el Godzilla del 2021, saben de que anteriormente igualmente ya teníamos a Kong Pero no a Godzilla del 2021, vale exactamente igual mil flechitas moradas Por si igualmente lo quieren llegar a conseguir de manera individual, está prácticamente regalado Además no es lo único que tenemos aquí, también tenemos un título en este caso especial compañeros Y también otro icono más, aparte del de Kaigan que ya habíamos tenido anteriormente En este caso me parece que el nuevo póster aquí es el de Godzilla vs. Gaigan Que salió en DVD en esos tiempos cuando once usaba el DVD y no estas plataformas virtuales Pero igualmente aquí ya como pueden ver tenemos un póster especial Y también tenemos una expedición legendaria que igualmente ya se nos acaba de desbloquear por 2000 fichas moradas, vale Pero yo siento que esto no es lo más interesante que tenemos al menos con respecto al evento de Gaigan, vale Porque saben de que aquí en la tienda arribita amigos, ya se nos había dado una tienda en este caso con Kong y Desguidora Y ahora se ha cambiado y nos han puesto a Godzilla y a Desguidora para que efectivamente puedas llegar a conseguirlos por 2000 gemas Pero ojo amiguitos míos, esto lo puedes llegar a tener prácticamente gratis Porque la última o en este caso el último objeto que tenemos en la tienda oficial Es esta expedición que prácticamente tenemos 5 oportunidades, así como pueden ver en el exchange De llegar a, en este caso pues si ahora si que desbloquear uno de estos 3 monstruos prácticamente gratis Solo llegando a jugar sin necesidad de estar gastando 2000 gemitas en la tienda Eso está muy bien y muy noble por parte de Toho, vale Igualmente tenemos otro nuevo póster oficial de Godzilla vs Megalon Megalon compañeros, será un nuevo easter egg para la nueva pieza de batalla No lo sé, yo espero y algún día en uno de estos días futuros posiblemente, quien sabe, se vale soñar Y no mucho más si mira esto, se me acaba de desbloquear en la tienda Godzilla terrestre y si interesante Pero bueno compañeros, así que para conmemorar la segunda etapa de este gran juego Primero vamos a abrir esto, primero vamos a abrirlo a ver que nos sale Y ahorita les doy la siguiente noticia, así que vamos a abrirlo A ver que tipo de monstruo nos sale, si tenemos muy mala suerte como siempre le hemos tenido Pues no nos sale ni uno de los tres, que es lo más probable, así que pues vamos a ver Vaya, 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 no me salió nada, así de mala suerte tengo, amiguitos míos Pero bueno vean, como ya pueden comprobar Ya tenemos cuatro oportunidades y prácticamente siento que esta es una opción Si de casualidad ya tienes estos tres, el de Kong, el de Godzilla y el de Esguidora Puedes tener aún más oportunidades, cinco oportunidades para seguir desbloqueando más fichas de los mismos Y subirlos de nivel, así que yo digo compañeros que lo aprovechen muchísimo Porque realmente es algo que vale mucho la pena Ahora compañeros, saben de que ya como les digo el nuevo evento ya inició, está perfecto Y como pueden ver, prácticamente no he avanzado nada, realmente estoy hasta la Horda 19 ¿Por qué Blood? ¿Por qué no has jugado? Porque quiero realmente llegar a acabar este evento con ustedes en directo amigos míos Así que los que hayan llegado a este punto, les diré que hoy lunes 24 que estoy subiendo este video Nos vamos a preparar para el día miércoles 26, la hora aún no está confirmada Posiblemente sea de 12 a 1 hora México Para que jueguen conmigo las Hordas de Godzilla Battleline hasta la última Horda, hasta los 90 compañeros Lo lograremos, quién sabe, igualmente voy a gastar todas las quemas para tener los tickets necesarios Y por el momento lo voy a dejar así, así que espero que ese día me acompañen para acabar este gran evento de Gaigan Así que bueno compañeros, ¿qué opinan en este caso de las nuevas recompensas que hay con respecto a la segunda etapa de Gaigan? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Esto es novedoso, esto realmente es lo más novedoso que hay Porque lo demás, con respecto a los eventos que han hecho No es nada nuevo, pero bueno, es algo fresco de ver, ¿vale? Y antes de terminar este video, quisiera mandar un saludo muy especial a la familia de Felipe Monsalve Que me pidió que la saludara Ahora sí que espero y todo vaya muy bien por allá amiguitos Y aquí está el saludo, ¿vale? Así que bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video Recuerden comentar y suscribirse Y nos veremos en otro video Aquí está su gran amigo Blue Dange Los veo el día miércoles Gracias por ver el video jes